Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, protege y cuidas las encías de forma natural con vinagre y ajo. Hacer enjuajes con una mezcla de agua, vinagre y ajo puede ayudarnos a combatir la inflamación de las encías. A veces las encías se inflaman debido a una infección o a la acumulación de placa bacteriana, generalmente porque no nos lavamos correctamente los dientes o no prestamos demasiada atención a la higiene bucal. Enrojecimiento de las encías, inflamación y sangrado fácil son los primeros síntomas de una enfermedad denominada gingivitis que, si no se trata adecuadamente, puedo progresar hacia una periodontitis. Llegados a este punto, los daños en las estructuras de soporte de los dientes son irreversibles, se forman bolsas purulentas en la base de las encías, las piezas dentales se mueven y acaban cayendo. Para evitar o prevenir este problema, podemos recurrir a diferentes remedios naturales. Uno que resulta muy efectivo a la hora de mantener las encías sanas es enjuagarse la boca tras el cepillado con un vaso de vinagre y agua a partes iguales, en el que previamente habremos dejado macerar un diente de ajo. Estos dos ingredientes naturales actúan como desincrustantes de la placa bacteriana que se forma y adhiere alrededor de los dientes. Es imprescindible eliminarla a diario con una buena higiene bucal, o de lo contrario, acaba endureciéndose y formando un depósito que da lugar a la enfermedad. Por eso te invito a que pruebes este maravilloso remedios caseros para las encías y no te arrepentirá. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.